Ya estamos de vuelta, 11 de la mañana con 14 minutos, revisando lo que es la historia secreta de Chile. Este libro es la historia de Chihuahua. Es el lado más sabroso. Es el lado más sabroso. Que no vienen los villalobos. Claro. Es como que intruso hubiese hecho este libro. Me encanta. A mí me encanta que un autor chileno le gane a las sombras de Grey y a todas esas chuchinas mal escritas. Me carga. Y te plantea mucho que lo gane. Es mucho marketing. El libro chileno también está el de Francisco Ortega también. Francisco Aravena que también lanzó. Francisco Aravena también. Han estado ahí en los top de la ley. En el prólogo. Hay historias interesantes en este libro, en todas partes. No te puedes ni saltar el prólogo. Sí, el prólogo te plantea, por ejemplo. ¿Quién contará que el cráneo de Pedro de Valdivia fue usado como jarra para tomar chicha por diferentes loncos mapuches antes de perderse en algún rincón de la historia? Qué buena. ¿Seremos capaces de enfrentar con todas sus letras que la campaña libertadora de O'Higgins fracasó en realidad? ¿Eh? Y que tuvo que venir José de San Martín con un ejército financiado por argentinos, de argentinos, a liberarnos. Y luego plantea otra cosa. Luego dice como, no dirán que la única razón por la que San Martín liberó a Chile no fue por su sentimiento de hermandad trasandina, sino porque necesitaba un puerto en el Pacífico para su expedición libertadora hacia el verdadero premio gordo, el virreinato del Perú. Y que dejó a Chile en la quiebra financiando esa campaña. O sea, son cosas que en el colegio no te enseñan definitivamente. No. Ha cambiado un poquito el, fíjate, cómo se educa, cómo se enseña la historia en nuestro país afortunadamente. Porque el otro día, a raíz de este libro, estaba conversando con mi hija menor que tiene 12 años, está en quinto básico, y ella de repente me dice, papá, ¿y hablas lo del cráneo de Perú al diente? Y yo le dije, sí, lo sabía. Y se lo habían pasado en el colegio. Y me contó incluso que también se decía que Lautaro le había dado un mordisco al corazón de Perú al diente. Sí, yo también les había escuchado eso. Y yo le dije, ¿cómo te enseñan eso en el colegio? Aquí no va a pasarte zombies en cualquier momento. ¿Qué colegio estoy pagando? Te voy a sacar de ese colegio, le dije yo. Oye, pero dentro de la historia oculta, en ese sentido, a mí me parece que este libro relata, y de manera tremendamente interesante y atractiva, lo que pasa con Manuel Rodríguez. Eso es, que de verdad lo comentábamos con la Julia, es de verdad muy interesante porque además cuenta la historia, cuenta el conflicto entre ojiguinistas y carreristas, la relación de Manuel Rodríguez con José Miguel Carrera, el asesinato de los hermanos Carrera. Lo que se decía en la época, que Manuel Rodríguez no era solo uno o un hombre, que eran varios, que se veían en varias partes. Él se ocultaba, era como el espía perfecto, bajito, delgado. James Bond, James Bond en nuestra época. Pero que atraía mucho a las mujeres. Oye, un metro sesenta, para que vean, un metro sesenta me decía Manuel Rodríguez, su alia, su chapa, chapa era Chancaca, el Chancaca, y además de eso, era un tipo muy mujeriego, bueno para ir al burdel, bueno para cantar, bueno para cantar. De verdad, es sumamente interesante ese episodio en particular. Y el otro episodio que a mí me conmovió profundamente es el de Santa María de Iquique. Pero espérame, antes de pasarle, lo interesante acá es que nosotros siempre nos han constado la historia de que Manuel Rodríguez finalmente lo asesinan en Tiltil. Y que el cuerpo estaría en Tiltil, después fue llevado a... Actualmente en el cementerio general, en el patio histórico. Ya, y lo que se dice es que el cuerpo que encontraron, primero lo sepultaron, las ropas no coinciden, el porte no coincide, el cuerpo es de una persona mucho mayor de lo que murió precisamente Manuel Rodríguez. El cuerpo correspondería a una persona cuarenta y tanto, cincuenta. Claro. Y había todo un secretismo en torno a este fallecimiento. A tal punto de que para encontrar este supuesto cuerpo de Manuel Rodríguez, era como una especie de código da Vinci. Había que buscar debajo de la baldosa que tal día del año le llegaba un rayo de luz. Ah, maravilloso eso, sí. Sí, y como que se pasó de generación en generación este secreto hasta que lo encuentran y finalmente ese cuerpo siempre quedó la duda si es o no de Manuel Rodríguez, porque incluso un heredero trató de hacer una prueba de ADN y no la aprobaron. No, no la aprobaron, efectivamente. La justicia se ha negado a esa verdad. Vamos a seguir revisando la historia oculta de Chile de este tremendo Jorge Varadit. Por ejemplo, ¿qué significan los billetes de cada uno? Hay una historia en cada uno y por supuesto símbolos ocultos. Mire, los billetes de nuestro país. ¿Quién aparece en qué billete? Tenemos por supuesto también el de mil ya, tú lo tienes en el iPad puntualmente para que nos enseñes más respecto a este billete. Bueno, lo que es importante es que todos estos personajes que aparecen en nuestros billetes son personas importantes para nuestro país. Gracias a Dios dejaron de aparecer solamente militares, ¿no? Y la que inaugura esto es Gabriela Mistral, aunque hay un antecedente. ¿Cuál? Durante el billete de 500 escudos, era un minero, un minero anónimo, ¿no? Y se mostraba Chukicamata atrás, ese era el único antecedente. Pero en general son militares. En el caso del billete de mil pesos, el señor que está acá es don Ignacio Carrera Pinto. Y él es uno de los llamados héroes de la Concepción, ¿no? Ignacio tenía un poquitito menos de pelo de lo que aparece acá. Era muy joven y él fue miembro del regimiento Chacabuco de 77 soldados que fueron masacrados en la Concepción. Este billete en particular, los billetes chilenos tienen dos particularidades que permanecen. En el caso de... siempre llevan esta personalidad y además tienen esto que está acá, que uno puede ver detrás, esta figura. Y esto que es muy desconocido, que dicen, ¿qué es esto? ¿qué es esta cuestión? Esto es un corte transversal de un copihue. Es una flor del copihue cortada de manera transversal, ¿no? Con nuestra flor patria, la sangre, ¿no? Este rojo de la sangre mapuche, qué sé yo. Y este otro elemento que es muy interesante. Ese es un pictograma mapuche de un antú. Es el sol, la fuerza del sol, ¿no? Es el antú... yo me acordaba que cuando era chico había unos televisores de la IRT que se llamaban antú. Y esto significa sol en mapuche. Y es el Ñenechen también, el gran dios, ¿no? Que aparece por el oriente. Tú sabes que las rucas mapuches tienen su puerta orientada hacia la cordillera. Porque es por donde sale la luz del sol, sale el Ñenechen, montado en su milla ruca. Milla significa oro, su casa de oro. El sol es la casa de oro, el antú. Ya tenemos en pantalla el de 5.000. Sí, hay que decir algo. Si se fijan, los billetes van repitiendo los símbolos que están presentes ahí. Este chiquitito de acá es bien divertido. Porque si tú lo ves a contra luz, se arma el billete, el número completo. Es una manera de hacer calzar un lado del inverso con el reverso. Pero lo que sí hay que decir es que hay otras historias secretas, ¿no? Y cada uno de estos personajes que son... Los billetes, si uno juntara todos los billetes, podría ser un capítulo sobre historias secretas de Chile solamente basados en ellos. A pesar de que pareciera no haber historias secretas de algunos, como en el caso de Gabriela Mistral. Pero hay un comentario que se hace. Nuestra historia lo que hace muchas veces es desactivar personajes. Los descafeinan, ¿no? O los orientan exclusivamente hacia aspectos funcionales para nuestra propia historia. La verdad es que un caso bien triste es el de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral te lo venden como una... Gabriela Mistral tiene una poesía violenta, telúrica, de dolor y desgarro bien tremendo. Gabriela Mistral era una luchadora social. Desde su posición cristiana tenía una visión social del mundo. Hay unos documentos maravillosos sobre desigualdad de Gabriela Mistral, sobre pobreza, sobre gobierno. Es una luchadora social de tomo y lomo. Ella fue fundamental para la educación en América Latina. En México se considera la madre prácticamente del sistema educacional. Hay decenas de escuelas de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral además tuvo que esconder ser lesbiana. Gabriela Mistral tuvo que arrancarse de Chile. Gabriela Mistral se le entregó el premio Nobel antes del premio nacional. Ninguneada en nuestro país. Un tremendo personaje desactivado. Fíjate tú que con todo eso que te estoy contando, ¿cómo se enseña Gabriela Mistral en los colegios? Como una compositora de rondas infantiles. Pisecitas de niños. Todas íbamos a ser reinas, pisecitas de niños. Y es una tremenda luchadora social con un sentido político que está ahí en el secreto. Claro, cuando te ponen a estos grandes personajes que están en nuestros billetes, Arturo Prat, Ignacio Garrapinto, Gabriela Mistral en estos casos que revisamos, en el contexto en el que Jorge Varadit los plantea, ¿te parecen completamente distinto a lo que hemos aprendido, a lo que nuestros padres nos han contado también, que es también fruto de la educación que mismos recibieron? Estaba pensando que, mientras lo escuchaba y conversábamos con Jaime, que yo creo que igual eso es bonito porque ha ido cambiando. También tenemos que pensar que nosotros fuimos educados en dictadura. Por lo tanto, mucho de lo que a nosotros nos pasaron, sobre todo en historia, está teñido de este sesgo... Claro, que pone a lo militar, ¿no es cierto?, como intocable, gente intachable. Yo creo que ahora nuestros hijos aprenden mucho mejor. Yo cuando fui al Museo de la Esmeralda, que es el Museo Flotante en Iquique, que es hermoso, yo de verdad que siempre lo recomiendo. Recomendado. Es súper interesante, porque ahí te cuentan que... De verdad. De verdad que Arturo Pratt estaba ahí castigado, de verdad que... Estaba comandando la Esmeralda como castigo. Es que no estaba ni siquiera, la Esmeralda no se usaba, era como una bodega. Era una bodega donde quitaban cosas y él agarra la Esmeralda porque no le quedó otra, como para defender... En un barquito de cuarta. Además que él se había metido a defender a su primo, que se había casado con una viuda, y en esa época era terrible. Entonces, había varias cosas por las cuales mandan a Arturo Pratt castigado. Y da la sensación que un Erepatrio no puede ser humano, que tiene que ser perfecto. Entonces, cuando ves que finalmente el tipo sí, llora la muerte de su pequeña, viene su señora, era médium, finalmente ellos practican el espiritismo como una manera de comunicarse con su padre y con los espíritus y de tomarse estas decisiones. Tiene otra dimensión, el personaje muy distinto a lo que te cuenta la historia. Lo mismo pasa con Gabriela Mistral. Pero es que lo humaniza, lo humaniza porque finalmente lo que se ha encargado nuestra historia, y no solamente en dictadura, porque si tú le preguntas a tus abuelos o a los bisabuelos cómo a ellos le enseñaron la historia, también no solamente por el sesgo, político, sino de que siempre han tratado de ser estos héroes como súper lejano a una persona común y corriente. Y al humanizarlo, te hace creer en ellos, de que son gente... Pero lo lamentable... Y cualquiera puede ser un héroe. Claro, pero lo lamentable es que, ¿sabéis qué? Yo creo que sí tiene sesgos políticos, sociales, por así decirlo, en el sentido que va construyendo una sociedad tremendamente conservadora. ¿Qué pasa con Gabriela Mistral? Exactamente. Gabriela Mistral, como bien lo dice Jorge Baradit, fue una mujer que gestó, desde lo social, un tema muy potente en toda Latinoamérica, efectivamente como educadora. Y eso no sé... A ver, por ejemplo, todas íbamos a ser reina... Claro, nadie lo dice. De verdad, ese poema, que está enseñado como que fuera casi una ronda infantil, es dramátiquísimo, porque trata justamente de todos esos niños, de esas niñas, que no tenían ninguna posibilidad en la vida de salir adelante. Y ella lo establece. Y es muy bonito, porque ella habla... De hecho, una de las reinas es Lucila, que es ella misma. Y dice, Lucila es la única que logró algo. Entonces, de verdad, cuando tú empiezas a ver la historia, tú te das cuenta que, ¿sabéis que son mucho más choros de como nos están enseñando a nosotros? Son mucho más potentes, son mucho más fuertes, son mucho más... No solamente humanos, sino que de verdad son tipos que han hecho cosas reales y concretas, no solamente por Chile, sino que por Latinoamérica. Y siempre son los personajes que han marcado nuestra historia. Hay un trasfondo, hay una historia. Como es el caso de Miguel Ángel, hay muchas personas que nos están escribiendo que quieren saber cómo este joven, sumido en las drogas, es tomado, es manipulado, lo convierten y lo convencen efectivamente de que él conversa con la virgencita y la mamacita, como le decía, le manda mensajes. Y termina en que este joven termina convertido en Karol Krasn... Karol Krasn... No, Rumanov. Rumanov. Karol Rumanov, solo, con historias tremendamente tristes y finalmente lo que se descubre que era solo un montaje para ocultar la realidad. Mira, este era hijo de una... hijo de una... hijo natural. ¿Ya? Papá desconocido, que había sido arrastrado por distintas ciudades, había estado en orfanatos diferentes, había pasado por uno y otro hogar, una infancia espantosa, terrible. Él tenía trastornos de la personalidad. Cuentan testigos de la época que estuvo durante un tiempo, por ejemplo, impersonando a la mujer maravilla. O sea, era como ese nivel de... ¿te fijas ahí? y era adicto a ciertas drogas, ¿no? Él aspiraba a neopren y durante una de las crisis producto de esta costumbre, en ese cerro, despierta diciendo que había visto a la Virgen. Esto empieza a crecer, alguien lo escucha y técnicamente lo que hace la dictadura es tomar a un cabro enfermo con trastornos de personalidad o hérfano, pobre, y lo utiliza como un monigote para esconder o para poner una cortina de humo sobre las actividades de la oposición. Pero hay todo un plan detrás de Miguel Ángel porque, o sea, esto fue una historia que arrastró a mucha gente. Cientos de chilenos llegaban a Villa Alemana a ver estas apariciones y a escuchar los mensajes que la gente tenía. Es que esa es la segunda parte del espanto. Así como utilizaron a un niño pobre, enfermo mental, también utilizaron a cientos de miles de personas, creyentes, que con fe y confianza iban a este cerro creyendo de verdad, de corazón, que había un fenómeno de la naturaleza. Pero había programas de televisión que se dedicaban completamente a cubrir las noticias, a los noticieros, en cosas de meses, estaban las páginas de todos los diarios, Miguel Ángel. Nunca, un periodista de la época dice que nunca había visto que un caso de esta naturaleza ocupara 30 minutos en un noticiario central, en 60 minutos de la época en TVN. Y era porque había instrucciones de darle importancia, de inflarlo. ¿Y cómo se maneja este montaje? ¿Cómo se arme? ¿Por qué estás joven? Pero de ahí a los mensajes, ¿cómo operaba? Había un asesor que pertenecía a la iglesia, había un sacerdote que a Miguel Ángel se lo traía a Santiago y a este sacerdote le daba instrucciones porque lo más raro es que los sacerdotes de Valparaíso que comenzaron la investigación, que es necesaria para determinar si esto es cierto o no, si realmente estaba apareciendo la Virgen en Chile. No venía nadie en esa época, pero... Claro, no venía nadie, pero venía la Virgen. Encontraban raro que los mensajes fueran tan teológicamente acertados, tan pulcros teológicamente y comenzaron una investigación y llegaron a este sacerdote. Había un sacerdote que lo recibía en Santiago y le daba las instrucciones de lo que él tenía que decir al día siguiente o dos días después durante estas apariciones. Se cortó a través de la iglesia el contacto de Miguel Ángel con este sacerdote y con cualquier otro y el cabro empezó a desvariar, empezó a decir estupideces. ¿Cómo qué, por ejemplo? En un momento determinado está toda la gente que cuando ya empieza la debacle, ¿no? Está toda la gente escuchándolo, está toda la gente tratando de entender lo que él habla porque empezaba a hablar, cuando se le acababa el discurso empezaba a hablar en lenguas, ¿no? Y en un momento dice la mamacita, la mamita quiere que comamos tierra y todos se miraban, ok, y agarraban y comían tierra mirándose y ya empezando a sentir algo raro. ¿Te fijáis? Después de un rato la mamita quiere, dice que vayamos a orinar y los mensajes se empezaron a poner ridículos, estúpidos, hasta que llegó un momento bien, bien vergonzoso que es en el aniversario de la Virgen del Carmen, creo que es el aniversario de la Virgen del Carmen, el día, los ferigreses, la gente, los fieles que se congregaron ahí por decenas de miles, porque eran decenas de miles, ven que cuatro tipos van con una, con un catafalco en andas con una torta de cartón pintada, brocha, rosada, hacia la cumbre. Nadie entiende nada, lo empiezan a seguir, se empiezan a rodear, la torta llega a la cumbre, ¡pum! y sale Miguel Ángel desde la torta, vestido con un traje de raso, con, con dentejuelas, porque se empezó a poner exótico, ¿no? también, y le pide, Machou, empieza, y de pronto, ante la estupefacción de todas las abuelitas que estaban con sus velos y con sus cosas, pide que le canten el cumpleaños feliz a la Virgen. En Iquique, en mayo del 79, estaba castigado, porque estaba en mala con la Armada y lo dejaron ahí tirado mientras la Armada iba a atacar al Callao en una especie de Pearl Harbor a destruir la flota en Perú. Arturo Prata, además, no era cercano a la Iglesia Católica, él era un católico pero en una relación laxa porque él tenía intereses de otra naturaleza, él tenía intereses de orden gnóstico, de orden ocultista, él creía en la reencarnación, creía en las almas y en el espiritismo, tenía una relación muchísimo más compleja. Y en esos intereses de las almas y el espiritismo lo acompañaba precisamente a su señora. Sí, claro, ella era aprendiz de Medium, tan así que Carmela Carvajal de Prat, durante los años posteriores a la muerte de Arturo Prat, hacía sesiones para contactarse con Arturo Prat y ella escribía y decía obtener mensajes desde el más allá de Arturo Prat. Entonces, nuestros héroes, nuestros próceres, los que salen en todos estos billetes, no son como nos los cuentan, esas son figuras diseñadas para defender ciertos valores que son funcionales a la élite que fabrica nuestra historia. Hay que investigar más. Y en ese sentido tú también realizaste una investigación de cómo muere Arturo Prat, de este salto heroico. Sí, claro. Hay muchos... A nosotros, cuando a alguien le preguntan cómo muere Prat, lo que más te llegan a decir es parece que un balazo en la cabeza, algo así. La verdad es que hay versiones contrapuestas en ese sentido. Primero hay que decir que el salto de Prat... Ayer estuve en el Huáscar, viajé a Talcahuano y estuvimos en el Huáscar con unos amigos ñoñando de lo lindo en el barco, un barco maravilloso. Y Prat salta al abordaje, no encuentra a nadie encubierta y con un sable en la mano y con un revólver se pasea por todos lados tratando de buscar con quién enfrentarse. Aparece un solo soldado peruano de apellido Portales. Ese día, 21 de mayo, en que muere la mayoría de los soldados chilenos, muere un solo soldado peruano y lo mata Prat. La única baja es producto de la acción de Prat de abordaje. Y Prat, existen versiones desde una muy ridícula que se enseña a veces en Perú de que muere de un cacerolazo dado por un cocinero cuando Prat estaba tratando de meterse por un lugar, hasta otro que dice que muere de un machetazo en la cabeza. El punto es que todos coinciden en que Prat muere con el cráneo destrozado sobre la cubierta después de haber estado tres minutos sobre la cubierta del Huáscar. Tres minutos en mucho tiempo enfrentado a una lluvia de balas porque el Huáscar tenía arriba, en el palo, tenía una ametralladora Gatling, con la que barría como quien estuviera matando monos en Space Invaders, en un juego. Imagínate este barco de metal que era un torpedo con unos cañones modernísimos, era una nave espacial enfrentando un barco de madera. ¿Sabes qué? La sensación tiene que haber sido la de la esmeralda, tiene que haber sido la de un nadador que ve que se acerca un tiburón. Directo hacia él. Esa debe haber sido la sensación. Pratt pudo superar el temor, saltar al abordaje, estar tres minutos buscando con quien pelear hasta caer abatido. Es un héroe, pero de tomo y lomo. Y en este acto eródico, ¿cuántas personas lo acompañan? Porque ahí hay otra parte del mito. Sí, la verdad es que saltan tres. Siempre te cuentan que saltaron dos, ¿no? Claro, que saltaron dos detrás de él, pero la verdad es que saltaron tres. Saltó también Luis Ugarte, ahí hubo una investigación bien profunda porque había una confusión con otro de apellido Cánade, que terminamos descartándolo en la investigación. Luis Ugarte salta y resbala y cae al agua y nada, hasta un pontón. Imagínate él flotando, viendo en primera fila esta cosa atroz que ha estado ocurriendo, esta masacre, porque fue una masacre lo que ocurrió ahí en, imagínate, las aguas rojas. Hay una visión de las playas de Iquique recibiendo los cadáveres de los marinos chilenos, toda la playa de Iquique recibiendo esta atrocidad. Y este marino después viaja a nada, a la costa y es tomado prisionero. Es liberado cuando Iquique es ocupado por los chilenos y con él ocurre algo insólito, que es que se vuelve a embarcar y en un momento es destinado al Huáscar, que después de la batalla de Angamo ya era chileno, es destinado al Huáscar y en 1880, un año después, un año casi exacto después, en Arica, en un combate, un solo proyectil peruano da en el Huáscar y lo mata a él. Como final destination. Tu destino estaba atrasado. ¿Por qué de él se desconoce en este proceso y en este acto heroico? Lo que pasa es que hay un conteo de bajas que se hace después del combate y él no contaba ni entre las bajas ni entre los prisioneros y queda fuera de todo este conteo porque después llega, después llega, es tomado prisionero y es identificado como parte de la... Como parte también es niños, ¿no? Habían también prisioneros que eran niños. Mucha gente no sabe que en la Esmeralda habían niños de 12 años, 13 años que estaban combatiendo y que habían además muchos militares. La Armada no tenía tanto marino. Entonces, la oficialidad era de la Armada y el resto eran militares, eran de las Fuerzas Armadas. Un tremendo libro que se los recomiendo de Jorge Varadita de Historia Secreta de Chile para aprender el lado oculto, el lado B de nuestra historia. Muy interesante, entretenido, fácil de leer. Así que se los recomendamos.